Bueno, vamos a otros temas, también esta mañana con Diana Manso, nuestra colega periodista, nos tiene información desde Oaxaca, hay medidas cautelares para las personas que sufrieron ataques en Santa María, Chimalapa, a fines de febrero, nos cuenta Diana con todo detalle de este y otros temas importantes. Buenos días, te saludo Diana, gracias por estar aquí esta mañana. ¿Qué tal Carmen? Es un gusto saludarte y efectivamente, pues estas medidas cautelares se solicitaron la semana pasada de parte de los comuneros de San Andrés, del ejido Nuevo San Andrés, sin embargo, el domingo pasado, el comisionado, el defensor de los derechos humanos del pueblo de Oaxaca, le informó a los representantes del Comité Nacional para la Defensa de los Chimalapas, que el gobierno de Oaxaca no podía dar estas medidas cautelares, es decir, se las había negado debido a que ponía también en riesgo la vida de los elementos de la policía estatal. Entonces, esto resultó incongruente porque en esta comunidad, el pasado 24 de febrero, un grupo de personas llamados Ejército Chamula atacaron violentamente alrededor de nueve personas, algunos los hirieron y otros apenas salieron del hospital y ellos solicitaron precisamente cubrirse, tener estas medidas de seguridad. En realidad, son 150 personas las que viven en la comunidad de Nuevo San Andrés, por lo que ahora recurrirán ante las instancias de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, para que les brinda esta protección debido a la negativa del gobierno de Oaxaca. La señora García, Miguel Ángel García, representante de la región del Istmo, del Comité Nacional para la Defensa de los Chimalapas, explicó que la negativa del estado oaxaqueño se debió a que el titular de la Secretaría de Gobernación, Secretaría de Gobierno, Alejandro Avilés, dijo que no pondrá en riesgo la seguridad de los policías al enviarlos a esa zona, razón por la cual no se activaron las medidas de seguridad, eso se lo informó Juan Rodríguez, quien es el visitador general de la Defensoría de los Derechos Humanos. Y también para este fin de semana, se espera, se realice una caravana motorizada, con organizaciones sociales, para que lleguen a esta congregación de Nuevo San Andrés, están haciendo la invitación a nivel nacional, para que, pues, palpen esta situación que viven estos comuneros oques, en este paraje que colinda a solo escasos veinte minutos de Cintalapa, Chiapas. Recordemos que en esta zona de Chimalapas existe un conflicto de límites de tierras de hace más de treinta años y esto ha generado este conflicto violento también en esta zona. Por otro lado, Carmen, te comento también que pescadores de San Francisco del Mar, de la región Guave y Cots, como se le conoce, ellos están rechazando el proyecto eólico que pretende instalarse en una zona denominada Boca Barra y que abarca quince mil hectáreas. Ellos, ¿por qué se oponen? Ellos señalan que es para la zona de pesca, para el sustento de sus familias, además de que señalan que no se está llevando a cabo conforme al convenio ciento sesenta y nueve de la Organización Internacional del Trabajo, no solo con los lineamientos de una consulta libre, previa e informada, sino que todo se está haciendo amañadamente y a fuerza de parte del Comisariado de Bienes Comunales, Cayetano Martínez, y también del alcalde de Fracción Priista, San Froilán Gaspar Pedro, y también señalan la intromisión de diputados, senadores y funcionarios priistas quienes, pues, a fuerza quieren que este proyecto se instale en esta zona. Estos pescadores señalan de que no van a permitir que este proyecto eólico se instale porque afecta a su zona de pesca. Por otro lado, Carmen, hay mucha información en esta región del Istmo, la sequía ha afectado tremendamente a veintinueve municipios de los cuarenta y dos que conforman la región del Istmo, y este panorama lo dio a conocer el Servicio Meteorológico Nacional y la Comisión Nacional del Agua, por lo que legisladores oaxaqueños pidieron al gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa, soliciten la declaratoria por sequía extrema ante el Fondo Nacional de Desastres Naturales. Son alrededor de cinco mil productores los que están afectados, algunos de cultivo, como el maíz, el sorbo, la jonjolí, y más de mil reces, más de mil cabezas de ganado, pues, han muerto por la falta de pastura, no tienen que comer. Esto lo confirmó la Unión Ganadera Regional del Istmo de Tehuantepec. Los alcaldes municipales también señalaron que es importante que se declare, que se dé esta declaración nacional, porque señalan de que muchas veces los beneficios, los programas sociales de la Zagarpa, la CEDAPA, pues, no le llegan a los campesinos, sino que quedan en amigos, en compadres, y no necesariamente a quien lo necesita. Ante este panorama seco, la Conagua, pues, levantó la veda y autorizó setecientos pozos artesianos para evitar la muerte de más ganado y también la pérdida de cosechas. Esta es la información que te tengo de este lado, por la región del Istmo de Tehuantepec. De este lado, desde Oaxaca, de este lado de la República, dirías, Diana Manso, con varios temas que nos has presentado esta mañana, todos ellos importantes. Te agradecemos el reporte amplio y estamos en comunicación contigo, como siempre. Gracias, un abrazo y estamos en contacto. Saludos a Oaxaca y buenos días. Buenos días, Carmen. Buenos días, Diana Manso, la colega periodista que nos presenta toda esta información. Buenos días, Diana Manso, la colega periodista que nos presenta toda esta información.